Le mandamos un gran saludo a la gente de Escapes Avenida, Juan Carlos Alves. Estuvimos con él y por supuesto vamos a hablar un poquito de las novedades que tiene esta gente vinculada a los escapes de hace muchísimos años y con el mejor precio de Mar del Plata. Darío, buenas tardes. Bueno, bien, trabajando como siempre. Bien, ya lo vemos. Te robamos unos minutitos. Está el taller a pleno. Mientras que sale un auto y nosotros esperamos, hacemos esta nota. ¿Cómo se está dando el trabajo? Bien, bien. Yo gracias a Dios la verdad que estamos trabajando bien. Hay meses que por ahí se trabaja más, otros meses se trabaja un poco menos, pero siempre en la temporada hay meses que se trabaja bien por el tema de que viene el verano, la gente viaja y tiene que poner el auto en condiciones. Y bueno, a parte hoy en día con el tema de la BTB, con el sistema de escape no se puede salvar nadie. ¿Cuáles son los errores que más se dan en la BTB vinculados al sistema de escape? No, y uno, bueno, cuando va a hacer, por eso nosotros hacemos una verificación técnica sin cargo del sistema de escape, para que pueda ir tranquilo. No, hoy la BTB siempre por ahí salta el sistema de escape, por ahí con mucho ruido. Hoy están, el mayor problema es que los autos tienen un nivel que no pueden superar, y entonces, bueno, tienen que cambiar el sistema de escape con el silenciador o se le agrega algún filtro. Un escape pinchado también es motivo de que, bueno, le rebote en la BTB. Sí, sí, que ya lo revisan abajo en la fosa, ven que el auto está pinchado o está sujeto con alambre, que no está adecuadamente sujeto por los correspondientes soportes, y ahí ya la BTB le pone en el informe que el escape no está bien sujeto. En el tema del catalizador se pueden dar dos cosas o estoy equivocado. Primero, que esté medio obstruido, y segundo, que haga ruido. No, el catalizador hay dos formas, o se tapa o por ahí se rompe, y bueno, trabaja como una cerámica que las piedras se pueden ir a la parte del silenciador atrás, de adelante hacia atrás, y bueno, todo en donde se produce ruido. En ese caso, hay dos posibilidades, o cambiamos el catalizador, o qué se hace. No, se cambia, ya en los autos nuevos ya vienen anulas catalizadores, en el lugar del catalizador se le ponen los anulacatalizadores, y en el otro sistema se le pone o una reparación de un caño, o si no hay partes de los catalizadores que se tienen que vaciar, porque obvio no se tapan y la única solución hay que vaciar. Bien, perfecto. ¿Eso es un trabajo un ratito? Sí, no, es un trabajo un ratito. ¿A medida que van llegando también? Sí, sí, a medida que van llegando, promedio de una hora, dos horas, más no. Bien. Juanca, estás hoy trabajando con nuevas marcas, con modelos muy llamativos, de muy buena calidad. Y sí, bueno, ahora estamos trabajando con un sistema de escape con una calidad muy buena, que estoy dando una garantía adecuada a seis meses, con lo que es silenciador, lo que es turbo, estamos trabajando con unas colas cromadas en acero quirúrgico, que uno que le quiera poner una cola cromada, una vista que le quiera dar al auto, dura casi toda la vida en el sistema de escape, se olvida. Bien, perfecto. La verdad que cambia mucho la estética del auto principalmente, ¿no? Y sí, hay gente que le gusta cambiarle un poco la estética en el sistema de escape, la parte de atrás, y bueno, hay para todos los vehículos, camionetas, hay una variación de colas muy buena, y sistema de, digamos, ovalada, redonda. Bien, estábamos viendo un 206, un 207 que entró, le pusieron la colita cromada y ya de atrás es otro auto. Sí, sí, no, 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 este es un 208, que le cambió, pero le pusieron una camarita para que suene suavecito nomás. Hizo un lindo trabajito. Sí, sí, se le sacó el silenciador, se le hizo una cámara silen, con una cola, que es una cola Evolutium, que es una buena calidad, con doble capa de caño, que el sistema de calor no permite que el cromado se opaque o se oxide. Ah, bueno, eso es un buen dato, es decir, el doble sistema de caño hace que dure más. Por supuesto, y hay colas que vienen con sistema de doble caño, que es cosa que no, la temperatura no afecta al cromado. Bien, lo conoce fantástico. Bueno, a ver, el rey de la colita cromada, si colocás, esto ya me lo sé de memoria, ¿colocás el sistema de escape completo o te lo regalamos la colita? Sí, no, obvio, la colita va de regalo, como siempre, cuando colocamos el sistema de escape completo, estamos regalando la cola, o si no, cuando vienen a poner un silenciador, también se le regala la colita o quiere poner una cámara para cambiarle un poquito el sonido, como el 208, le hacemos un buen precio con la cola cromada incluida. Bien, ahí se va el 208. Colocación en el acto, señora, señor. Estamos en la avenida Colón. 6745 y, bueno, cualquier consulta o verificación que quieran hacer, 470-4225 es el número de teléfono. Juanca, muchas gracias. No, gracias a vos, Darío, y a tu gente. No, gracias a vos, Darío.